El Consejo Mundial de Viajes y Turismo anunció su compromiso de contribuir como un sector económico a reducir los impactos del cambio climático mediante una agenda de acciones específicas. En el marco de la COP24, que se lleva a cabo del 2 al 14 de diciembre en la ciudad de Katowice, Polonia, el organismo trazó una agenda común con Naciones Unidas para generar menos emisiones de gases contaminantes vinculados a los viajes y ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Para nosotros es una gran responsabilidad. Viajes y Turismo representa el 10.4% del PIB mundial. Es un sector mucho más grande que, por ejemplo, salud, agricultura, servicios financieros, manufactura y muchos otros. Es uno de los top 3 sectores en el mundo. 313 millones de personas se emplean. Esto es uno de cada 10 en el planeta están relacionados con Viajes y Turismo, pero lo más relevante cuando vemos las cifras de todos los empleos que se generaron el año pasado, por ejemplo, uno de cada cinco fueron en nuestro sector. La exsecretaria mexicana de Turismo apuntó que es una responsabilidad y una oportunidad lanzar esta iniciativa en la COP24. Precisó que se prepara un evento junto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para reunir expertos de ambas partes y se genera un intercambio y aprendizaje necesario para el objetivo de la iniciativa. El mensaje aquí es que sí se puede. El mensaje es que juntos podemos de alguna forma sumar esfuerzos y trabajar en un mismo objetivo. Independientemente de la meta que los líderes en el mundo hayan trazado, el rol del sector privado, el rol de las comunidades, de la sociedad civil es fundamental. No nos podemos quedar esperando a que las cosas pasen. Tenemos que actuar para que ocurra. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.